Yo soy Miriam Hernández. ¡Biiiio! ¿La última vez? Si no se preocupe. Me parecieron muy buenas las clases, porque igual estamos como trabajando en lo que es nuestra voz. Así que, no, feliz por esta experiencia y por lo que nos entregan acá, para que sigamos avanzando en el programa. En esta segunda etapa, espero de mí poder superarme, poder llevar el personaje un poco más allá, representando a Miriam de la mejor manera. Espero que las clases también me hayan servido para que en esta fase siguiente, obviamente, pueda ser la mejor. ¿Qué le parece si yo le digo tonto? ¿Cómo no voy a querer este? Ah, súper bien. Se la puede. Me encanta esa canción. ¿Sí? Sí, sí. Es una canción que igual me acomoda muy bien. Es una canción que me gusta mucho. Es una canción también que es muy power. Que la gente también la tiene ahí en la retina. Así que vamos a tratar de trabajar harto para este desafío que viene nuevamente. ¡Gracias! ¿Cómo están, jurado? Muy bien. Muy bien. Esto que les traigo ahora, lo que vamos a vivir es un nuevo duelo en Yo Soy. Debe ser raro que la imiten a una, ¿o no? Muy raro. Yo estoy muy nerviosa. ¿Cómo te sentirías tú, Cristian, por ejemplo, si te imitaran a ti? Es que no me van a imitar a mí. No, claramente. En esta ocasión no. Pero ¿sabes a quién sí quieren imitar todas? De hecho, tenemos una fila ahí afuera. Lástima que ya se acabaron las audiciones. A nuestra gran y única Miriam Hernández. Miriam Hernández. ¡Ay, qué lindos que son! Muchas gracias. Muchas gracias. Tuvimos varias en la etapa de audiciones, pero ahora estamos con las mejores Miriams. Y hay que elegir a las mejores de las mejores. ¿Están listos para eso? Estamos listos. ¿Sí? ¿Miriams listas también? Entonces, que comience el duelo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo no voy a querer? ¿Cómo no voy a extrañar? ¿Cómo no voy a adorar? Si estás en todas mis cosas, y solo contigo, me siento feliz. ¡Sí! ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños, y en mi corazón. Todos los tiempos, y nunca podrán alejarme de ti, y ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te sueño, te espero, no puedo vivir sin tus besos, mi vida no es vida, si no estás en mí. Te amo, te extraño, te sueño, te espero, me muero de ganas por verte, ¿cómo no voy a quererte, amor? Amor, quiero perderte, amor, ¿cómo no voy a quererte? de ti, me muero de ganas por verte, me muero de ganas por verte, me muero de ganas por verte. Oh, ¡oh! 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 Felicitaciones a las dos, a las dos Miriam, lo dejaron todo, se entregaron en la canción, ciertamente, con mucha emotividad, con mucha expresión, y nos pusieron bien difícil la tarea al jurado. Vamos a ordenar el duelo, Tú de azul vas a ser Miriam 1 Y tú Miriam de negro, Miriam 2 Y tú Miriam de rosado será la Miriam 3 Miriam 3, la tenemos aquí Yo pasa palabra Tú no recibes el royalty con esta cosa Pasa palabra Miriam En esta ocasión Miriam, ¿tú te vas a obtener de votar? Sí, sí Es muy difícil para mí, de verdad Muy difícil, por eso digo, pasa palabra Yo no la había visto a la chiquilla Porque la otra vez lo hizo Don Felipe Hay una que tiene un color de voz Impresionantemente parecido Qué raro hablar esto con Miriam Alfren Miriams, hemos debatido Hemos intercambiado ideas aquí con Cristian Con la abstención de De la real Miriam Hernández Y no ha sido fácil, es un duelo parejo Las dos tienen mérito Se nota además que las dos vibran mucho Con las canciones de Miriam Hernández Lo que yo creo que, aquí voy a hablar por ella Creo que ella agradece mucho Ay, es un honor, es un honor para mí Sí, me tomo esa libertad de sentir Que hay algo también en esto En esta invitación hay algo de regalo Hay algo de entrega de ustedes también Muy particular hacia el arte que ha demostrado Miriam Sin embargo tenemos que decidir quién va a pasar A las ganas de Yo Soy Y quién llega hasta aquí en el programa Y por eso Hemos decidido Que la Miriam que pasa A las ganas de Yo Soy Es la número Dos Muchas gracias Miriam Muro por participar Por presentar un espectáculo Tan de calidad Yo quiero agradecerles a ambas Realmente porque lo hicieron muy bien Quiero agradecer el cariño Quiero agradecer el respeto Y una vez más les digo Es un honor para mí que me imiten Así que realmente muchas felicitaciones A las dos Besitos Las quiero mucho de verdad Por hacerlo Gracias Miriam Muchas gracias Chao, que les vaya muy bien Gracias Chao, que les vaya muy bien No me deses ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta Sí, un día La verdad Muy emotivo Por una parte hoy día está de cumpleaños mi mamá Y está en otro país No pudo alcanzar a llegar por el clima Y por otra parte Hoy día se me fue una persona que era muy importante para mí Así que agradezco inmensamente la oportunidad No me gusta llorar Menos en televisión Pero no es feliz realmente Y agradecer también Mira, tremenda, tremenda amor Claudita igual Que se lo merecía también Lo hizo excelente Así que fue una competencia bastante complicada Muy complicada, se vio que el curado estaba muy complicado también La cosa estuvo súper peleada Sigue adelante porque tiene un talento maravilloso La vamos a echar de menos por aquí Creo que le vaya muy bien Muchas gracias